Todo el proyecto comenzó con la iniciativa de Don Daly Mora Brenes. Él tiene 21 años de trabajar para la Escuela de Química y visualizó una necesidad puntual, contar con aromatizantes en las aulas de química. La idea se desarrolla especialmente porque en las aulas huelen a cajón. En muchos periodos lectivos, que no hay lecciones, huele a cajón y humedad. En algunas ocasiones también hay olor a sudor de algunas personas. Entonces la idea era desarrollar un sistema para que las aulas huelan mejor. Los estudiantes tomaron la idea y desarrollaron en la planta piloto del Centro de Investigaciones en Productos Naturales Ciprona un aromatizante en gel. Además, los estudiantes crearon dos presentaciones para el producto. En este momento tenemos tres aromas. Los estudiantes de laboratorio de procesos industriales desarrollaron el producto en trabajo colaborativo. Un total de 14 estudiantes fueron los involucrados en este proyecto. Para el docente Javier Quesada, este tipo de aplicaciones prácticas desarrolla múltiples habilidades en los estudiantes. Las transversales que podríamos denominar, que sería el liderazgo, por ejemplo, el trabajo en equipo es muy importante, la comunicación, el tener una identidad de grupo o de equipo. Y eso son competencias muy importantes que son fundamentales. Adicionalmente, algunas otras que no están directamente relacionadas con la química, que no esperamos que sean profesionales en eso, pero que sí tengan una noción. Competencias de diseño, básicas, competencias de producción, que se está más ligado a la parte ingenieral, pero que son importantes. El aromatizante tendrá un impacto social positivo, pues no solo se utilizará en las aulas de la Escuela de Química, sino que se enviará como donativo a centros de privados de libertad. Un aromatizante en gel y la necesidad de hacerlo surgió precisamente del personal de mantenimiento de la Escuela de Química, que quería que las aulas, por ejemplo, olieran rico después o antes de las clases. Y a nosotros nos surgió la idea de hacerlo en forma de discos. Para mí realmente es muy importante porque nos permite visualizarnos a nosotros, digamos. Se entiende siempre que la carrera de química es una carrera muy teórica. Se imaginan a los químicos dando clases, encerrados en un laboratorio, ¿verdad? Y también queremos rescatar un poco esta parte humana, digamos. La química también funciona en servicio al pueblo. El producto final ya fue presentado de forma oficial en la Escuela de Química de la UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!